Presenta Gatorade, ganá desde adentro y Pilsen, indetanda cartel tour. Bueno, bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá estamos, presentándoles un nuevo programa de TodoLigaTV. Cuánta agua ha caído, mucha lluvia, se ha suspendido el fin de semana pasado la actividad, pero nosotros estuvimos en el partido de la Divisional G, anteriormente entre Crau, Richard Anderson y la gente de Escuela Naval en la cancha de Esporte 11. Gracias a todos los muchachos de Esporte 11 por la muy buena onda. Ahí estuvo el Chavo Canepa, primer tiempo, Divisional G, les dije, Crau con Escuela Naval. ¿Qué pasó? A ver. ¿Cuál es la propuesta de esta dupla técnica? La propuesta es el grupo, vinimos este año a dirigir al Crau, ya es un grupo muy lindo, consolidado, y más que nada eso, tratar de jugar en todos y buscar el objetivo también que es el ascenso. Juan, a medida que van pasando las fechas, el equipo viene bien, están prendiditos ahí, en el caso que se dé la victoria hoy, pueden llegar a quedar primeros, ¿eso va generando mayor expectativa con el grupo? Sí, no, bueno, estuvimos primero ya, tuvimos un tiempo primero, así que ya sabemos lo que es estar ahí arriba. Tuvimos un pequeño traspié y ahora la idea es recuperarse, en el sentido, ellos saben más o menos lo que es estar ahí arriba. El equipo está bien, está unido, en el sentido, creemos que hoy tenemos que obtener nuevamente la victoria y volver a la línea de los triunfos. Lindo año, ¿no? Vienen bien los muchachos de Juegos Anomales. Sí, empezamos bien, empezamos bien, llevamos cuatro partidos y ganamos tres, así que vamos bastante bien encaminados. ¿Cuál es la propuesta para hoy? Nada, hoy sin duda que estamos un poquito diezmados por las faltas de jugadores, pero bueno, buscamos resultados y funcionamiento a veces, pero hoy las dos cosas, así que bueno, esperemos ganar. Lindo partido para seguir prendido arriba. Sí, 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 sin duda, es una liga, esta la divisional competitiva, hay muchos arriba y esperemos estar ahí. Bienvenidos a esta nueva contenta futbolística de la Liga Universitaria de Deportes. En esta ocasión, en toda la Liga TV se fue a la divisional G para el match entre Krau, Richard Anderson y su similar de escuela, Naval, en un partido por los puestos de arriba. Como verán, los dos equipos arrancaron con Tutti y con mucha gente de Krau en las tribunas que se hizo presente para ver fútbol en la Spar 11 y para comer de arriba seguro. ¿Cómo va bien el partido para hoy? Ah, bien, bien. Muy probable que capaz, este, tengo mucha confianza y capaz ganamos. ¿Vos sos de Montevideo? No, vengo al interior, vengo a Paysandú. ¿Quieres mandar un saludo a la familia? Porque llegamos a Paysandú también. ¿Eh? ¿Llegamos a Paysandú? ¿Llegamos a Paysandú? Bueno, mando saludos a mi madre que espero que lo esté viendo y está. ¿Y vas a dedicar un gol si entras? Sí, si entro, sí. Vamos arriba, vamos. ¿Este año, para la escuela, para qué está? La escuela está para ganar, va a ganar. ¿Sí? Sí, sí, aseguré que va a ganar. ¿Hay campeonato? Sí, lo que venga, se va a ganar fuerte. ¿Cuántos años hace que está en la escuela? No, este es mi primer año. ¿Tu primer año? Sí, mi primer año, entre este año. Y está, pero se va a ganar, sí. Bienvenido, así que tenés para cuatro añitos mínimo acá. Sí, tengo cuatro añitos. Yo ahora esta semana me voy a fichar y con todas. Vamos arriba, animal. Vamos arriba. Sí, lindo partido, ¿no? La están llevando bien, ¿eh? Bien, la verdad, dinámico, movido. Y uno de los dos quiere perder. Realmente estamos, no estamos ahora quintos, pero tengo un partido menos. Suponiendo un partido con Alotti, así que vamos a ver si recuperamos. El último partido lo perdimos, así que vamos a ver si volvemos a ganar, ¿no? Estaba buen aso el partido, con mucho ritmo, peleado, parejito, hasta que... Foul, casi en la mitad de la cancha para Crowley. Y observen, aprecien, admiren lo que hace este señor. Alan Baccaro, que la pudre en el ángulo. Y con este golazo, el cuestionado capitán de Crowley, pone el 1-0 para su equipo. No te carcomas, querido. No la sacaba nadie esa guinda. Acabamos de ver uno de los mejores goles de toda la historia de Alan Baccaro, ¿puede ser? Sí, la verdad que es un gran tirador de tiros libres, pero hoy fue un golazo. Son pocos los partidos que tengo, la suerte de venir a ver al Crowley. Vos que ya tenés, hace años que estás acá con el club, es el mejor gol, o ya has visto mejores que los de hoy. El de hoy. Tengo que hacer memoria, creo que tiene mejores. El de hoy no deja de ser un golazo, pero creo que ha tenido mejores también. ¿Entra en el ranking de los mejores 5 de toda la historia de Crowley? Me animo a decir que sí. Y este flaco decía el hermano de Alan, el único que le dio para adelante al muchacho. Después van a ver cómo todos sus compañeros le dan tremendo palo. Continúa el match, Crowley dominaba, pero en esta, el número uno de Naval se luce y la saca al córner. Ahora le presentamos al pie sensible de Crowley. No sabemos qué le pasó a este muchacho, pero el comentario de afuera lo dice todo. Ya está, ya lo llevan al centro. No, vamos al descanso y a los muchachos de Crowley les pedimos que vayan eligiendo el tronco y vayan prendiendo el fuego. ¿Cómo viste los primeros 45? Bien, muy intenso, parecía que estábamos jugando en La Paz. ¿Sí? Estuvo complicado. Son jóvenes ellos, tienen un buen ritmo, físicamente exigen. Parece una escuela militar aeronáutica, parece un avión. ¿Y el jugador de vacaro? Golazo. Yo no lo grité igual. Sí, porque le decimos Capitán Frío. Contame que tenías esa fe para Alan que me tirase ese cañonazo. Mira, la verdad que Alan ha sido un jugador muy cuestionado últimamente. Está jugando de enganche, algo que no está acostumbrado. Y le dicen, lo criticaban por no tener asistencia, por no tener asistencia. Y la verdad que responde de una manera increíble con un gol de tiro libre, ¿no? Es singular. Increíble, brazo. Era mejor el año. No, 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 pará. Es un gol, es un gol, es un gol. Ahí tenían el primer tiempo. Más adelante se viene Chavo Cañepa que nos va a contar ahí por menores de lo que sucedía en ese encuentro. Y un final que tiene sorpresas para disfrutar. Antes de la pausa les quiero contar. Treino, ¿eh? Anoten, ingresen a internet. Treino.com.uy El abrazo del profe Lola a una cantidad de profesionales de primer nivel que están encabezando el primer curso de entrenadores de fútbol a nivel amateur. Treino.com.uy Ya podés arrancar a inscribirte porque el primer curso con cupos limitados se viene el 23 de julio. La pausa, quedate por ahí. Hay mucho más, te lo prometo. I tried to talk and tell him, tell him. Good morning, my dear. Why don't you tell?